Iniciamos un nuevo curso en Medialab UGR, el primer curso completo que vamos a llevar a cabo después de nuestros comienzos el año pasado con la inauguración en el mes de octubre. La primera de las actividades que vamos a tener en este curso se va a celebrar el próximo jueves, día 29 de septiembre, en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Va a ser una mesa redonda con el título La transformación digital de los profesionales. El tema sobre el que gira la mesa redonda va a ser una de nuestras claves a lo largo del curso. Se trata de las identidades digitales. Va a ser un curso en el que nos centremos en explorar las identidades digitales de la comunidad universitaria, de nuestro personal de administración y servicios, de nuestro PDI, de nuestros estudiantes. Vamos a intentar valorar, poner en evidencia toda la aportación que esto tiene para lo que es nuestra universidad. Al margen de esto, al día siguiente, el día 30 de septiembre, viernes, llevaremos a cabo una intervención en la noche de los investigadores que se celebrará en el Paseo del Salón. Abordaremos de nuevo los proyectos de identidad digital vinculados al ámbito académico. A lo largo del mes de octubre vamos a tener también otras actividades que creemos que pueden ser de nuestro interés. El 24, el lunes, se celebrará el Encuentro sobre Acceso Abierto y Conocimiento Digital. Será un encuentro que se enmarque dentro de la Semana del Acceso Abierto que se celebra internacionalmente. Se llevará a cabo en el Centro de Transferencia Tecnológica, donde tenemos sede en Media Lab, en Gran Vía 48. El día 26 de octubre tendremos también una intervención dentro del Congreso Internacional de la Red de Universidad Empresa, Alcúe. El título de la intervención será la innovación social y la cultura digital. Tendremos la oportunidad de presentar proyectos de innovación abierta, por lo que os invitamos a todos los que estén interesados en participar, en visitar nuestra página web y mandarnos la información sobre vuestro proyecto para participar en esta sesión. Al margen también necesitamos vuestra colaboración para cualquier proyecto o idea que tengáis en relación con los videojuegos. En el mes de noviembre se llevarán a cabo las Jornadas de Cultura y Videojuegos, las primeras que realizaremos en esta línea y en las cuales confiamos que haya un buen impacto, un buen interés por parte de la comunidad. Aprovecho también para presentaros el ciclo de Aprendizajes Conectados, un ciclo de conferencias que a lo largo de dos años se va a extender para abordar cuestiones como innovación docente, empleo de tecnologías, empleo de redes para la configuración de nuevas formas de aprendizaje. La primera de las conferencias se realizará el día 2 de noviembre y correrá a cargo del profesor Antonio Rodríguez de la Heras de la Universidad Carlos III. Su título, el título de la conferencia, será Tiempo y Lugar en el Aprendizaje Conectado. Por último, para ya concluir, me gustaría también invitaros a dos actividades en las que Media Lab estará presente, dos actividades que se celebran en Madrid a lo largo del mes de octubre. La primera de ellas sería el 21 de octubre, viernes, en Simo Educación. En esta cita que congrega lo más interesante que en el ámbito hispano se realiza sobre educación y tecnología, tendremos una presentación el viernes, el último de los días, en horario de tarde. Os invitamos a que os inscribáis y que participéis. La otra participación se realizará el viernes, 14 de octubre, en el segundo encuentro de Cultura, Territorio y Ciudadanía. Un encuentro con más de 400 inscritos, organizado por el Ministerio de Cultura, en el que proyectos de innovación social, proyectos vinculados a laboratorios ciudadanos, tendrán su lugar de encuentro en Madrid. Ahí estaremos participando en una mesa redonda donde hablaremos sobre la construcción de redes y la importancia de la comunidad a la hora de llevar a cabo estos proyectos. Esperamos que sean actividades de vuestro interés y también que nos sigáis a través de la página web y que estéis atentos a la agenda que cada día se va llenando de nuevas actividades y propuestas. Las del mes de noviembre las tenemos ya publicadas, pero todavía no las anticipamos para que nos podamos volcar y centrar en lo que se nos viene encima a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros en las actividades.